Los comerciantes de la avenida Revolución externaban su deseo por fortalecer las estrategias de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, los asaltos uno de los principales inhibidores para la atracción turística. A su vez, las autoridades castrenses y el gobierno del estado admitieron haber sostenido contacto con el crimen organizado. El gobernador aseguró que no se negociaría con los delincuentes y la propura de un día iniciaba procesos de investigación a los funcionarios contactados por el crimen. José Luis Lugo Báez, ex agente de la Policía Municipal de Playas de Rosalito, era detenido con un arsenal y uniformes de distintas corporaciones. Las investigaciones lo vinculaban con el atentado en diciembre de 2007 en contra del secretario de Seguridad Pública en el quinto municipio, Jorge Eduardo Montero. Este era el primer policía rosalitense que era atrapado por las autoridades castrenses. La Universidad Autónoma de Baja California recibía un terreno de más de cinco hectáreas en Valle de las Palmas para la construcción de un nuevo campus. Samuel Ramos Flores, ex alcalde de Mexicali, se convertía en el nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Madres de familia se acercaban con el secretario de Educación para exigir el cumplimiento del no cobro de cuotas escolares en Baja California. De ahí se iniciaron las investigaciones para destituir a docentes que no acataron la instrucción gubernamental. Se tenían contabilizados 120 casos que eran investigados por las autoridades del sistema educativo en Baja California. También eran investigados 267 policías de Tijuana como parte de las estrategias de depuración de la corporación. La federación tomó estas investigaciones y a consecuencia 17 elementos dejaron de ir a laborar. Uno de ellos nunca se había presentado, es decir, trabajaba como aviador. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella, aseguraba que incluso se investiga el personal administrativo de la dependencia a fin de depurar también esas áreas. Durante la noche de 9 de febrero, 40 réplicas sísmicas se registraban en Mexicali, uno de los movimientos terúricos de 5.4 grados grícter, el resto de 0.5 a 3.1 grados. Se suspendían las clases, se formaban grupos de contingencia, la ciudadanía se interesaba en aprender técnicas de evacuación de espacios e incluso de sus propios hogares. En Tijuana, el alcalde Jorge Ramos destituía al jefe policíaco de la delegación Cerro Colorado, Horacio Rodríguez, a consecuencia de quejas ciudadanas, y la policía estatal preventiva capturaba a un agente ministerial con droga. En la colonia Nomas de Matamoros, el ejército decomisaba cinco automóviles con insignias falsas de la Procuraduría de Justicia del Estado, además de cinco armas largas y equipo táctico. El mismo día se acumulaban 111 movimientos sísmicos en Mexicali, otro sismo de 5 grados grícter sacudía a la capital del Estado. 48 escuelas resultaron dañadas por estos sismos. Las autoridades suspendieron las clases y las radiofusoras entablaban comunicación directa con las autoridades a fin de organizar evacuaciones masivas. Incluso los mexicanenses tuvieron que dormir en sus propios automóviles como medida de precaución ante los frecuentes sismos. Los empleados gubernamentales fueron los primeros en negarse en entrar a sus oficinas, mientras las autoridades de protección civil solicitaban a la ciudadanía al no asistir a conciertos o a los cines. El gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, admitía el incumplimiento de cuatro de las 100 metas en 100 días que prometió en su campaña. Eran asesinadas cuatro personas, los cuerpos sin vida eran colocados en diversos lugares de Tijuana, cerca de cada cadáver, mensajes contra las acciones del ejército mexicano. Los mensajes hacían referencia a la campaña Nosotros y Vamos. Las autoridades siempre admitieron que las denuncias de la ciudadanía en contra del crimen organizado eran anónimas, por lo que se descartó que las víctimas fueran ciudadanos que denunciaron. Pero los homicidios con leyendas con este tipo no cesaron rápido. El día siguiente se localizaron dos cuerpos más sin vida con la amenaza de asesinar a más civiles en caso de que continuaran denunciando ante las autoridades militares, mientras en Valle Redondo eran desarmados y heridos tres agentes policíacos de Tijuana. No hubo detenidos por este hecho. Las autoridades castellenses se involucraron en la recepción de denuncias al 089 a fin de acamerizar más rápido los delitos federales como el tráfico de drogas o portación de arma de fuego. En la explanada del Secur se organizó una boda colectiva en el marco del día de San Valentín. 1,167 parejas contrajeron matrimonio, de acuerdo a las estadísticas del registro civil en Tijuana. Mientras tanto, cerraron la carretera de la rumorosa por las 14 pulgadas de nieve que cayó sobre la zona. Mientras, los sismos en Mexicali no cesaban y en Tijuana seguían apareciendo cuerpos sin vida con mensajes en contra de la campaña de la denuncia ciudadana del ejército mexicano. En menos de una semana se habían identificado a cinco de los siete cuerpos encontrados con narcomensajes. Tres de ellos pertenecían a un conjunto musical que tocaba corridos. El alcalde lograba un recurso de 140 millones de pesos para seguridad pública en el programa Subsemun. La misma cantidad la logró Mexicali por los índices de delincuencia. Hasta el 17 de febrero de 2008 ya se habían contabilizado 400 réplicas sísmicas en Mexicali. Las mismas autoridades gubernamentales aseguraban que se incrementaba el presupuesto de 2009 para la protección civil de la capital del Estado. Tres días después, otro sismo de 5 grados Richter sorprendió a los mexicalenses. Las réplicas de 3 grados Richter provocaban histeria en los capitalinos. Las autoridades de educación tuvieron que sostener de nueva cuenta labores en los planteles educativos en el Estado. La estadística de daños en infraestructura abarca a 140 escuelas y al edificio gubernamental federal. En Mexicali, 40 mil familias eran beneficiadas con la eliminación del costo de energía eléctrica en sus hogares, gratis para los colonos de la periferia de la ciudad. En Baja California se evitó al máximo que la ciudadanía se contagiara de sarampión. En 2008 se cumplían 18 años sin casos de este padecimiento. En San Diego se reportaban ya dos casos, por lo que las estrategias de prevención en el servicio médico público se intensificaron. Roberto Quijano se convertía en el nuevo presidente de la Coparmex en Tijuana. Las autoridades del sistema estatal penitenciario admitían que el 80% de los internos consumen drogas y el mismo porcentaje se presentaba en la sobrepoblación del Cerezo de la Mesa en Tijuana. Las estrategias para controlar estos fenómenos fueron intensificados, revisiones al interior del penal y el traslado de reos al poblado de Longo. En duda estaban los resultados de estas estrategias. El tema de las privaciones ilegales de la libertad se controló, pero Jorge Matamoros Guzmán lo retomó fingiendo su propio secuestro. Le pedía a su propia familia 10 mil dólares. El supuesto plagio duró 14 días. El detenido fue canalizado a las autoridades por el delito de extorsión. El ejército mexicano intensificaba sus operativos. Lograban el decomiso de droga a armas, equipo de telecomunicación y realizaban cateos en donde se lograron encontrar restos de cajeros automáticos y detener a sujetos inmersos en actos delictivos. Los temblores no cesaban en Mexicali. Otro sismo de 4.8 grados Richter se registraba en la periferia de la ciudad, en la zona de La Rumorosa, una de las réplicas que representó un movimiento telúrico en Tijuana. 200 elementos de la Policía Ministerial eran evaluados con exámenes de confianza aplicados por las autoridades federales. 30 de los examinados no lograron aprobar las evaluaciones. Una denuncia anónima provocó la captura de 17 personas, entre ellos Luis Romero Fierro, el sombrerero, vinculado con el cártel de los hermanos Arellano Félix. De las 17 personas, solo seis eran puestas en libertad ya que habían sido capturadas en calidad de presentadas. El resto fue internada en el cerezo de la mesa. La selección mexicana sub-23 jugó en Tijuana. Se enfrentó contra Paraguay en partido amistoso en vísperas de las eliminatorias olímpicas. En el estadio caliente, los rubinos del aún técnico nacional Hugo Sánchez empataron a cero. La fracción priista del Congreso local perdía un elemento, el diputado Humberto López Barraza, quien solicitó ante el Congreso su desintegración del revolucionario institucional. Era liberado el hijo de Juan Carlos Lagunas, ex líder del PAN, en un operativo coordinado por el Ejército Mexicano en la corona Villafloresta. En el lugar de los hechos, detuvieron a tres sujetos que pedían por el joven un millón de dólares.